El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único porastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, ¿qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea, a donde iban, y Él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras, Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pascua no es un recuerdo, es salvación, vida hoy y aquí para nosotros. El Señor resucitado nos la comunica a través de la iglesia cuando proclama la palabra salvadora y celebra sus sacramentos de manera eminente la Eucaristía. También a nosotros nos puede pasar que experimentamos alguna vez la parálisis de aquel que está enfermo, de la desesperanza de los dos discípulos camino a Emaús. Enfermedades que nos pueden afectar y que en Pascua el Señor quiere curar, si le dejamos. Muchas personas experimentamos en la vida, como los dos discípulos de este relato de Lucas, momentos de desencanto o hasta depresión. A veces por circunstancias personales, otras por la visión deficiente que la misma comunidad puede ofrecer. El camino de Emaús puede ser muchas veces nuestro camino. Viaje de ida desde la fe hasta la oscuridad y ojalá de vuelta desde la oscuridad hacia la fe. ¿Cuántas veces nuestra oración podría ser, quédate con nosotros, que se hace de noche, que se oscurece nuestra vida? La Pascua no es para los perfectos, fue Pascua también para el paralítico del templo y para los discípulos desanimados de Emaús. En medio, sobre todo, si alguien nos ayuda, deberíamos tener la experiencia del encuentro con el resucitado. En la Eucaristía compartida, en la palabra escuchada, en la comunidad que nos apoya y que da testimonio. Y la presencia del Señor curará nuestros males. ¿Nos ayuda alguien en este encuentro? ¿Ayudamos nosotros a los demás cuando notamos que su camino es frialdad? El relato de este Evangelio de Lucas, narrado con evidente lenguaje eucarístico, quiere ayudar hoy a quienes lo escuchan, hoy a nosotros, a que conectemos la Eucaristía con la presencia viva del Señor Jesús, pero a la vez de nuestro encuentro con el resucitado, si le hemos sabido reconocer en la palabra y en la fracción del pan. Salimos alegres, presurosos, a dar testimonio de Él en nuestra vida, dispuestos a anunciar la buena noticia de Jesús con nuestras palabras y con nuestras obras. Un bendecido domingo para todos.